Padre te doy gracias por usarme como tu instrumento para traer tu alimento a tu pueblo Señor Yo te ruego que traiga claridad a mis pensamientos, que mis labios fluyan con palabra que venga del cielo, palabra tuya Y que la revelación que me has dado, lo que me ha mostrado Señor yo puedo impartirlo sobre tu pueblo Y que seamos todos edificados porque ese es el propósito del predicador, edificar a tu pueblo, exhortarlo Pero en este caso vamos a edificar al pueblo, te ruego Espíritu Santo que seas conmigo y me ayude a ilvanar todos estos pensamientos Y organizarlos para que tu palabra penetre en cada corazón y haga el efecto para el cual tu la envía En el nombre de Jesús, amén, dale otro aplauso al Señor Y vamos a ir buscando en nuestras Biblias, Segunda de Corintios Capítulo 4 De los versos 7 hasta el 11, Segunda de Corintios 4, versos 7 al 11 Ahí está en la pantalla, estos ayudadores son rápidos Y dice así la palabra de nuestro Dios Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra carne mortal Amén, hasta ahí lo dejamos, hasta el 11 Si pido al Señor que me ayude a transmitir lo que me ha dado Porque el mensaje está en el verso, en el 10 y el 11 Dice llevando el cuerpo siempre por todas partes, siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Y el 11 que repite lo mismo otra vez Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal Gracias doy al Señor Siempre que les digo, repito que nosotros hemos aprendido de nuestro pastor Que no andamos buscando mensajes, sino que leemos la palabra, tenemos una libreta Y cuando estamos leyendo algo para alimentarnos nosotros Ahí fluye la revelación y el Señor nos muestra el texto que nos revela la palabra Entonces comenzamos a estudiarla, la preparamos ahí, la ponemos apuntes en el horno Y cuando nos llaman oramos al Señor y el Señor nos instruye para esa palabra Y así surgió con esta palabra Dice llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Pero para que, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Y el tema que le he puesto a este mensaje O sea que el Espíritu me dijo, que le dijera Deja que se manifieste la vida de Jesús Díselo a tu hermano, díselo a tu hermano Deja que se manifieste la vida de Jesús en ti Queremos que se manifieste la vida de Jesús Porque tú y yo hemos nacido de nuevo Yo espero que todos hayamos nacido de nuevo ¿no? Y si hemos nacido de nuevo Somos una nueva criatura en Dios, en Cristo Y ahora tenemos la vida de Dios en nosotros Hemos, hemos muerto a todo lo que es la carne Con todos sus deseos Ya nosotros no somos como antes Somos nuevas criaturas en Cristo Porque Él vino a la tierra para, para darnos vida Para darnos salvación Pero más que todo para que se cumpliera un propósito Y para más que todo que tú y yo llevemos su imagen Y que tú y yo llevemos su carácter Y por eso cuando, cuando leía esto aquí Yo dije wow Para que se manifieste en nuestros cuerpos La vida de Cristo, de Jesús La vida de Jesús Yo lo quiero eso ¿Cuánto lo desean? Es necesario que el mundo vea Que nuestros familiares vean Que los que nos conocen Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo Vean a Cristo y nosotros Vean a Jesús Porque muchas veces nos conocen como cristianos Pero no parecemos que somos cristianos De la manera que nos comportamos Como vivimos Y por eso es que es necesario Que la vida que ya está en nosotros Porque ya está en nosotros esa vida El día que nacimos de nuevo Vino Cristo a morar Vino el Espíritu Santo a morar en nosotros Y está en nosotros Pero es necesario que fluya de nosotros Que salga de nosotros Que se vea Que no tengamos que dar una tarjetita Para decir que yo soy ministro Que yo soy cristiano Sino Que con nuestras vidas Mostrando la vida de Jesús Que está en nosotros Puedan identificarnos Y puedan decir Wow verdaderamente Estas personas son como raros Porque mira Caminan diferente Son íntegros Las palabras que salen de su boca Son palabras Con 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 Como digo la palabra Son palabras que vienen del cielo No son palabras de ellos Como decían de los apóstoles De los discípulos Estos hablan igual que Él Lo identificaban Porque se parecían a Él Porque lo que salía de ellos Era la vida de Dios De Cristo Que había sido Que habían sido disipulados Por tres años y medio Y era lo que estaba en ellos Y eso era lo que fluía Pero más que todo Más que todo El mundo no solamente Quiere oír Que hablemos de Jesús Quiere ver Quiere ver en nosotros Que somos como Jesús Que nos parecemos a Jesús Y muchos dirán Que hay mucho pedir Pero que ya no ha sido dado Está en nosotros Nos fue dado Nos fue conferido El Padre en su infinito amor Mandó a su Hijo A morir por nosotros Pero para que nosotros Moramos con Él también Es necesario que moramos A todo lo que es ajeno A la vida de Dios Que esté fuera de nosotros Todo lo que éramos antes Porque en otro tiempo Estábamos alejados De todo lo que era de Dios Pero hasta ese día En que se nos reveló El Hijo Y se nos dio a conocer Y comenzamos a vivir Esta vida cristiana Entonces es necesario Que ahora Por ejemplo en mí Yo no quiero que se vea El Vicente viejo El Vicente de Hace 20 años Más o menos Que estoy en el Evangelio Porque si me dicen a mí Un amigo Oye tú estás igualito Vicente Yo digo Ay Dios mío Estoy perdiendo el tiempo Y no se trata de mí Solamente Quiero de todos Que cada uno de nosotros Donde quiera que vivamos Podamos mostrar esa vida Podamos mostrar Que verdaderamente Cristo mora en nosotros Porque Él está en nosotros Pero si no se ve Nadie lo va a ver Inclusive acá mismo En la iglesia Es bueno Que todos nuestros hermanos En la manera Cuando compartimos En las coinonías Cuando estamos jugando Dominó Baloncesto Cuando estamos en todas Las cosas Es necesario Que se vea en nosotros A Cristo Que se vea a Cristo Que lo que fluye De nosotros Es palabra de Dios Palabra de edificación Que ya las palabras De nuestra antigua manera De vivir Estén fuera de nuestras vidas Y no solo Cuando estamos Por ejemplo En la iglesia Porque aquí somos Todos santos Sino en todo lugar Que nos movamos En nuestro trabajo Que nos identifiquen En el trabajo Él es cristiano Pero porque verdaderamente Ven que yo camino Conforme al propósito De mi llamamiento Que yo camino Conforme al diseño De Dios Que yo camino Como es Cristo Verdaderamente El mundo quiere verlo Eso Cuántas burlas Nos hacen Cuántas cosas Nos dicen Siempre Siempre Usan Ese dicho Y dicen Que es cristiano Guau Cuánto me duele Cuando uno Oye eso Que por nuestro Comportamiento Los demás Están blasfemando En nombre de Dios Porque Me es doloroso Decirlo Por la manera En que muchos Ministros Y muchos Hombres Que supuestamente Son hombres De Dios Pero en la manera En que se Se dan a conocer En la manera En que viven Hacen que los demás Blasfemen En nombre de Dios Y yo creo Que hay un remanente Yo creo Que hay un remanente Que ha entendido Que ha entendido El propósito Del llamamiento Y ese remanente Porque no es con nuestra fuerza Tampoco quiero decirle No es con nuestros logros Sino es Cristo Que está en nosotros Y Él nos va a ayudar Y con el poder De Dios Como dice En el verso 1 Con la excelencia Del poder de Dios Que está en nosotros Porque dice el apóstol Que somos vasija De barro Me gusta eso Como dice el apóstol Que reconoce Que somos barro Y saben que el barro Es quebradizo Es frágil Es débil Pero que bueno Cuando uno sabe Que uno es barro Pero lo que nos da fuerza Es el depósito Que está en nosotros Lo que el Señor Ha depositado Dentro de nosotros Eso es lo que nos ayuda A caminar fortalecidos En Él Creyéndole a Él Y confiando en Él Porque no se trata De que vamos a estar Exentos de tribulaciones Como dice el apóstol No, no vamos a estar Exentos de esas cosas Pero tenemos la certeza De que Cristo Está con nosotros Porque si Él mora En nosotros Y está dentro de nosotros En medio de las tribulaciones Va a estar con nosotros Y eso es lo que nos fortalece Y es lo que nos ayuda Porque Él es Él es nuestro Maestro Le seguimos a Él Es nuestro discípulo Y queremos ¿Quiénes quieren? ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? Amén Yo quiero parecerme Desde los pies Hasta la cabeza Y por eso hay que rogarle Al Señor Que nos ayude Porque esta carne Está ahí Esta carne Hay que matarla Todos los días Todos los días Hay que matar esta carne Con todos sus deseos Porque está ahí En nosotros Tenemos esa naturaleza Que el pastor Nos ha hablado tanto Y yo siempre lo digo Pero que es necesario Esas dos naturalezas La naturaleza carnal Y la naturaleza Espiritual Entonces A la que más alimentemos Esa es la que va a fluir De nosotros Porque algunas veces Uno se sorprende Que oyes Cosas que salen De ministros De hermanos Que tú dices Santo Dios Y todavía está en eso Todavía no ha podido vencer Así que yo te ruego Que si tú no has nacido De nuevo Es el tiempo de renacer De ser una nueva criatura En Dios Yo quiero que vayamos A Primera de Pedro Uno del tres al cinco Quiero que leamos En Primera de Pedro Uno del tres al cinco Y les recuerdo el tema Que es Deja que se manifieste La vida de Jesús Deja que se manifieste La vida de Jesús Para que vayan entendiendo Dice el texto Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande misericordia Porque la misericordia De Dios Ha sido grande Con nosotros Según su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva Nos hizo renacer Para una esperanza viva Por la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Reservada en los cielos Para vosotros Para vosotros Que sois guardados Por el poder de Dios Nos hizo renacer Y somos guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada En el tiempo postrero ¿Por qué leí esto? Porque nos está hablando Del nuevo nacimiento Nos dice que según Su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva Y esta palabra Renacer Esa es la palabra Ana genao Se compone de dos palabras Ana y genao Ana Significa nuevamente Y genao Es engendrar O sea que fuimos Engendrados nuevamente En Dios Él nos parió Él nos dio a luz Porque el engendrar Es eso Dar a luz Nos dio a luz Como nuevas criaturas En Cristo Tú y yo Hemos renacido De nuevo Para una esperanza viva Para una herencia Incorruptible Incontaminada E inmarcesible Que está reservada En los cielos Para vosotros Para que alcancemos La salvación Que está preparada Para nosotros Aleluya Hemos renacido De nuevo Ya no Ahora somos Ahora somos celestiales No somos de esta tierra Ahora todo lo que es Del cielo Es lo que nosotros deseamos Es lo que anhelamos Todo lo que viene De Dios Todo lo que viene De Cristo Es lo que La nueva criatura Quiere Porque antes No podíamos Antes no podíamos Porque estábamos Bien muertos Bien muertos Y esa palabra Que usa el apóstol En varios textos Que dice que Estábamos bien muertos Es la palabra Necropsis Y esa palabra Significa un muerto Que apesta Un muerto De tres días Que no se ha enterrado Imagínense eso Eso es algo Y así en esa condición Estábamos tú y yo Pero el Padre Dice aquí En su grande misericordia Nos hizo renacer Nos hizo renacer En esa condición Apestosa Que estábamos En esa condición De muerte Nos dio vida Y nos dio vida Abundante Y esa vida Que nos dio Está en ti Está en mí Está en nuestros corazones Vamos a manifestarla Vamos a mostrarla Que todo el mundo Pueda ver Que Cristo Es el camino Al cielo Tú y yo Somos instrumentos Para eso Como le dijo El Señor Ananías Ve porque instrumento Me es este Para anunciar A mi pueblo Y traer a los gentiles Y a los reyes De la tierra Mi evangelio Y tú y yo Fuimos llamados Para eso también Muchas veces No tenemos ni que hablar Si mostramos Si manifestamos A Jesús En nuestras vidas Ni tenemos que hablar Porque la gente Lo vamos a convencer El que convence Es el Espíritu Santo Pero van a ver En nosotros Que lo que estamos hablando Lo estamos viviendo Entonces va a tener Va a tener solidez Va a tener certeza Va a tener fundamento Lo que estamos hablando Porque muchas veces Y perdone que lo diga Sabemos muchos versículos Hablamos muchos versículos Y no es malo Es bueno El que tiene buena memoria Para recordar Es bueno Tenerlo Pero con nuestras vidas Lo que estamos diciendo No va de acuerdo Es necesario Que comencemos A manifestar a Cristo A que Cristo Sea manifiesto La iglesia Ha perdido credibilidad Ha perdido credibilidad Por eso Por la manera En que vivimos Porque podemos Hablar mucho Cermonear mucho Traer muy lindos mensajes Y si no vivimos eso Pues estamos Perdiendo el tiempo Porque la gente No nos va a creer Por ejemplo El pastor mismo Nos ha contado Muchísimas veces Ese mensaje Y uno le ha tocado Vivirlo también Que tú vas a un lugar Por ejemplo En el aeropuerto Y si tú vienes De Santo Domingo Ellos saben Que la gente Trae Que trae Ron El dominicano Le gusta mucho Eso Traen Ron Traen Alcor De allá Y te preguntan Tú traes Ron Y tú dices No yo soy Un pastor Se ríen Se ríen En la cara De uno Y uno Se avergüenza Pero por qué Se ríen Porque hay pastores Que traen O sea Que representan Al cielo Representan El reino De los cielos Pero con su Manera de vivir No lo están Representando Están haciendo Otra cosa Y yo No estoy Predicando Esto Para demandarte No, no Yo creo Que es una necesidad Que debe haber En nosotros De querer Manifestar Mostrar Lo que hay En nosotros Porque si yo digo Que soy médico Y entonces Actúo de otra manera La gente Dice No, pero si este es El cirujano Que me va a operar A mí En esas condiciones Anda como un mecánico Engrasado Y con muchísima Muy diferente A lo que es un Médico La gente Tiene miedo Y así mismo Pasa Nos pasa En la vida Cristiana Si yo digo Que soy un Pastor Bueno, yo no quisiera Decirlo Quiero que me Identifiquen O que me Pregunten Tú eres cristiano ¿Verdad? Por la manera En que uno Viva Y no es que uno Lo está haciendo Como un teatro No, no, no Que sea nuestra Vida Que sea algo Genuino Auténtico Que brote De nosotros Yo creo Que debemos Desearlo Todo eso Pero para eso Hay que nacer De nuevo Porque si no Nacemos de nuevo Como le dijo Jesús a Nicodemo Como le dijo Jesús a Nicodemo Hay que nacer De nuevo Para ver Para ver el reino De los cielos Si no nacemos De nuevo No vamos a ver Ustedes van a oír El mensaje Ah si muy lindo Lo que está diciendo El Pastor Pero no lo van a desear No lo van a querer Porque si estás muerto Todavía Si estás en la carne Todavía No va a entender Las cosas Que son del cielo Lo que es celestial Que es lo que nosotros Si estamos viviendo Esta vida cristiana Si venimos A todos los cultos Estamos en todas Las actividades Religiosas De la iglesia Cristianas Bueno pues Es necesario Que vivamos Como eso Como lo que decimos Que somos Tus familiares Te preguntan Y a donde Te invito el domingo Para estar A una reunión Que tenemos No nosotros Tenemos culto El domingo Yo no puedo ir ¿Tú entiendes? Entonces Ah pero tú siempre Estás solamente En las cosas De la iglesia Bueno Lo que pasa Que mi vida Ahora Mi nuevo nacimiento Me Todo lo que me apela Es lo de Dios Y quiero estar En las cosas de Dios Entonces Entonces Esa es la vida Normal para nosotros Para ellos Que todavía Están muertos Que no han entendido Dicen Ah pero esta gente Siempre se la están Pasando en la iglesia No están Para nadie Tú lo invitas Y nunca pueden Bueno porque Lo primordial Para nosotros Es lo de Dios Aleluya Venimos a darle Culto a Dios Aleluya Venimos a adorarle Y venimos a recibir La palabra de Dios Y cada vez Que traemos una palabra Los ministros Que predicamos Queremos que esa palabra Sea recibida Que pueda entrar En los corazones De cada uno Y que se haga eficaz Verdad No es a ponerle De cargas Demandas Innecesarias No, no Porque es que necesitamos Vivir a plenitud Es que necesitamos Manifestar La vida de Jesús Yo digo que el día En que la iglesia Comience Que todos Cada uno Porque cada uno Somos iglesia Verdad Este es el recinto Pero la iglesia Somos tú y yo Cuando cada uno Comencemos a manifestar A Jesús Vamos a tener En el mundo Autoridad Nos van a ver Con respeto No se van a burlar De nosotros Y vamos a tener Autoridad Para muchas cosas Cuando nos Cuando nos unamos En contra De cualquier ley O algo Que se esté promoviendo La gente Las autoridades Y todo el mundo Nos va a oír Pero cuando Cuando se manifiesta Jesús A través de nosotros Cuando se vea Jesús A través de nosotros Le dije Que nos hizo renacer En el texto Que tenemos Nos hizo renacer Que es dar a luz Es el cambio De la naturaleza Carnal A la vida cristiana Oye Cambio de la naturaleza Carnal A la vida cristiana Sabemos Que la naturaleza Carnal Va a estar ahí Pero no No se va a ver Porque la vamos A tener pisoteada Lo que se va a ver En nosotros Es la naturaleza Espiritual La vida cristiana Somos engendrados De nuevo Anagenado Es equivalente A ser un hijo De Dios Aleluya Somos hijos De Dios No porque tú Y yo lo buscamos Sino porque Él nos engendró Porque Él quiso Él le plujo Hacernos hijos Suyos Eso es parte Dice que en los lugares Celestiales en Cristo Nos bendijo Con toda bendición Espiritual Para que fuésemos Santos y sin mancha Delante de Él Y nos hizo Hijo suyo Nos adoptó En Juan 1.12 Dice 1.12 y 13 Lo voy a leer Aquí mismo Dice Más a todos A todos los que le recibieron A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser Hechos Hijos De Dios A todos Los que le recibieron Y todos nosotros Le recibimos Un día Él nos dio La potestad Para ser Hechos Hijos De Dios Somos hijos De Él Y los hijos Queremos Parecernos Al Padre Como se parecía Jesús A su Padre Jesús siempre Manifestó La vida del Padre En toda su manera De vivir Cuando veían A Jesús Veían Al Padre Y eso es lo que Tú y yo Debemos mostrar Que cuando nos vean A nosotros Vean al Hijo Que se manifieste El Hijo A través de nosotros Para que puedan ver Que Él vive en nosotros Que realmente No somos cristianos Porque Porque nos reunimos Los domingos Porque estamos Los jueves Porque estamos En todas las actividades Somos cristianos Porque Él nos hizo Hijos suyos Y si somos hijos De Él Tenemos la naturaleza De Él Aleluya Dale un aplauso Al Señor Aleluya Por eso Jesús A Nicodemo Cuando tienes Ese famoso Encuentro Con Nicodemo En Juan 3 del 1 al 6 Lo puedes poner Juan 3 del 1 al 6 Lo voy a leer Un texto muy conocido Pero cuando yo lo leía Me mostró Algunas cositas Que quiero mostrar A ustedes Decía Había un hombre De los fariseos Oigan eso Fariseos Era de los fariseos Nicodemos Que se llamaba Nicodemos Un principal No era cualquier cosa Era un líder En el pueblo judío Un principal Entre los judíos Este vino a Jesús De noche Y le dijo Escondido fue Porque ustedes saben Que los fariseos Siempre lo que estaban En contra Del mensaje Del mensaje De Jesús Y en contra De Jesús Lo que querían Era matarlo Y lo perseguían Y siempre andaban Buscando Cualquier cosita Para poder Agarrarlo En algo Que ellos creían Que se podía Equivocar Pero este hombre Siendo un principal De los fariseos De los judíos Fue a Jesús De noche Y le dijo Rabí Que significa Maestro ¿Verdad? Sabemos Que has venido De Dios Wow Que interesante Como él dice Sabemos No solamente Era él Los demás También lo sabían Parece Los otros fariseos Dice Sabemos Que tú has venido De Dios Wow Y cuando yo leía Esto Yo dije En base Al tema Del mensaje Dice Sabemos Que has venido De Dios Como maestro O sea Estaban reconociendo Que había venido De Dios Como maestro Aunque no reconocían Que era el hijo De Dios No lo estaba Reconociendo Él Y que era el Mesías Pero estaba diciendo Sabemos Que ha venido De Dios ¿Por qué? Porque lo que Manifestaba Lo que él Manifestaba Jesús Era lo de Dios Y ellos Que eran conocedores De la Torah Que eran conocedores De toda la palabra Identificaron No lo identificaron Como el hijo De Dios Como el Mesías Pero identificaron Este hombre Vino de Dios Este hombre Vino de Dios Dice ¿Por qué nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces? Wow O sea Jesús Jesús estaba Identificando A su padre Las palabras Que él hablaba Tenían ese respaldo Porque lo que él Hablaba Así vivía Entonces Este hombre Este Nicodemo Siendo fariseo O estando en contra Quizás De la predicación De Jesús Y que querían Matarle Y que estaban Buscando siempre Algo Para poder Agarrarlo Pero reconoció Que venía De Dios Y sabes una cosa Que tú y yo Nacimos de Dios También Tú y yo Hemos nacido De Dios Fuimos engendrados Por Dios Somos nuevas criaturas En Dios Entonces Nosotros Lo que hablamos Tiene que ser Lo de Dios Tenemos que vivir Como Dios Y cuál es el ejemplo Cristo Él es nuestro maestro Somos sus discípulos Él es nuestro rabí Entonces Tenemos que Manifestar En nuestras vidas Mostrar en nuestras vidas Que Dios Es nuestro padre Y que Jesús Es nuestro maestro Pero de qué manera De la manera En que vivimos No solamente Por lo que hablemos O lo que hablemos Tiene que estar Respaldado En lo que hacemos Como decían De los fariseos Oigan O sea Oigan lo que ellos dicen Pero no hagan Como ellos dicen Queremos que Oigan lo que nosotros Decimos Pero que Que también Lo que vivimos Sea respalde A lo que decimos ¿Verdad? Aleluya Entonces Continúa diciendo Porque nadie Puede hacer Estas señales Que tú haces Si no está Dios Con él Wow O sea Nicodemo está reconociendo Dios está contigo Dios está con este hombre Por la manera Que él vive Por lo que dice Por lo que hace Como se mueve Que lindo Que puedan decir Dios está contigo Dios está contigo Dios está conmigo Dios está con cada uno De nosotros Aleluya Aleluya Hay muchísimos pasajes Que tengo Tengo unas notas Por ahí Hace mucho tiempo Guardadas Tal vez un día El Señor La tengo ahí En el horno Tal vez me da un mensaje Pero Me la trae La memoria El Espíritu Por ejemplo Hablando de David Lo voy a decir Con mis palabras Quizás no lo diga igual Como está en el texto Pero dice Que era rubio Era hermoso Era vigoroso Era valiente Hombre prudente Y otras cosas más Dice Y al último decía Y Dios estaba con él Aleluya Y Dios estaba con él Si nosotros Somos hijos de Dios Dios tiene que estar Con nosotros Pero tiene que manifestarse En nosotros Tiene que verse En nosotros Aleluya Así mismo También hablaba De Dije de David También de Samuel Y de muchísimos más Y Dios Está con José También lo dice Con José Y Dios Estaba con él Aún estando en la cárcel Dice Y Dios Estaba con él Aleluya Donde quiera Que tú y yo Vayamos Dios está con nosotros Pero tiene que manifestarse Tiene que verse Y el que representa a Dios Aquí en la tierra Es Jesús Y tú y yo Ahora somos cristianos Somos como Debemos ser como Jesús Y debemos manifestar La vida de Jesús En nuestras vidas Dale un aplauso Al Señor Aleluya Respondió Jesús Y le dijo a Nicodemo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Por ejemplo Nicodemo Estaba reconociendo Que él venía de Dios Como maestro Y que Dios estaba con él Pero no podía ver más allá No podía ver más allá Porque no era un nacido de nuevo Inclusive Cuando Dios Cuando Jesús le dice eso Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? Estaba muy perdido De lo que era Un nuevo nacimiento Él creía que había que Volver a entrar En el vientre de su madre Y volver a nacer No, no Él le está hablando De un nacimiento Del agua y del espíritu Dice ¿Puede acaso Vuelve Dice Nicodemo ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre de su madre Y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto Te digo Que el que no naciere Del agua y del espíritu No puede entrar En el reino de los cielos Primero le dice Que el que no naciere Que el que no naciere De nuevo No puede ver el reino Ni siquiera verlo Pero para entrar Hay que nacer Del agua y del espíritu ¿Cuántos quieren entrar En el reino de los cielos? Por aquí en la tierra Que vamos a empezar Porque aquí vamos Esa es la vida eterna Como nos ha dicho Nuestro pastor Tantas veces Esa es la vida eterna Comenzar a vivir Aquí en la tierra Como se vive en el cielo Y si tú y yo Hemos nacido Del agua y del espíritu Por la palabra Y por el espíritu santo Tú y yo Vamos a vivir Acá en la tierra Como se vive en el cielo Aleluya Que Dios nos ayude Porque verdaderamente Necesitamos su ayuda Para esto Por eso el apóstol En el texto inicial Que le dice Que somos vasijas de barro Pero que el contenido Que está dentro de nosotros Es el poder que nos ayude Y es con ese contenido Que nosotros lo vamos a lograr No es con nuestras fuerzas Ni con nuestro propio poder Es con el poder de Dios Que está en nosotros Aleluya Aleluya El que no naciere Del agua y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Lo que es nacido De la carne Dice Jesús Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es Porque es tan necesario Nacer de nuevo Porque si no nacemos De nuevo Vamos a andar en la carne Hay muchos Ungidos carnales Por ahí Oigan Ungidos carnales Que predican Que tienen unción Pero son carnales Entonces Yo no quiero ser Ungido carnal Que Dios me libre ¿Por qué? Porque yo quiero Que el mensaje Que brote de mí Yo lo pueda vivir Y no es que lo haya alcanzado Pero quiero Quiero alcanzarlo Y yo sé que cada uno De nosotros queremos Porque reconocemos Que somos barro Somos vasijas de barro Frágil Quebradiza Pero lo que está Dentro de nosotros Es demasiado grande Es celestial Lo que está En nosotros Es la misma vida De Dios Que está depositada En nosotros Ese es el Como dice el apóstol Ese es el tesoro Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Es un tesoro Que está dentro De nosotros El apóstol Hace Esta comparación Pero nos pone Como él mismo Se pone como Que él es barro Reconoce Que es débil Que es frágil Que solamente Lo puede alcanzar Por el depósito Por ese tesoro Que está dentro De nosotros Que es la misma Vida de Dios Y por eso Es que hay que Nacer de nuevo Para entender Que todo lo que Nos pasa Y sucede A nuestro favor Es por el poder De Dios Que nunca Nos creamos Yo le digo La verdad Dije que no Le iba a decir Eso Pero yo le digo La verdad Cada vez que Voy a subir aquí Estoy nervioso Si Verdad Porque Es que hay un peso Un peso grande Cuando uno Ha entendido Que tú Estás representando A Dios Aquí tú Vienes a traer La palabra De Dios No es un discurso Es palabra De Dios Y cuando En nosotros Hay ese temor Por lo de Dios Nos vamos a sentir Así que Ay Señor Como va a ser Pero aquí estoy Por el poder De Dios Aleluya Y él siempre Nos respalda Porque al final Al final Vemos y Dicemos Ay Señor Gracias Gracias Porque tú Viste con nosotros Pero por eso Siempre hay que Sentirse Pequeñito Porque nació De nuevo El que ha Entendido Jesús Mismo ¿Quién fue Jesús? Manso y humilde De corazón Siempre Mostró humildad Mansedumbre Nunca anduvo Con arrogancia Todo fue diciéndole Toda gloria Sea para el Padre Estas palabras Son del Padre Estas obras Todo se lo atribuía Al Padre Porque él sabía Que su fuente Era del cielo Era del Padre Que venía Y no Aunque él era Dios también Si hubiera querido Atribuírselo a él Pero él se hizo Hombre Y como hombre Siempre le atribuyó Al Padre Todo lo que podía Hacer los milagros Cuando iba a hacer Un milagro Oraba al Padre Y daba gracias Anticipada Gracias Padre O sea Él tenía el poder Para hacerlo Pero él siempre iba Al Padre Como le dijo A María Magdalena Cuando resucitó Que iba corriendo No, no Todavía no he ido A mi Padre Que se vea En nosotros Que se manifieste En nosotros Lo mismo Que se manifestó En Jesús Yo lo quiero Para mí Y tú debes Desearlo También Aleluya Que Dios Un día Pueda completar Esa obra Dice que la Perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Porque él está Trabajando En nosotros Aunque no No lo veamos Que estamos Completamente Escambiados Pero si Vemos Vemos que Él está Trabajando En nosotros Y que Nos está Domando Nos está Guiando Nos está Quitando Muchas Cositas Que todavía Hay que ir Arreglando Pero él Está Trabajando Porque él Quiere que tú Y yo Podamos Manifestarlo Él quiere que tú Y yo Podamos manifestar El reino De los cielos Acá en la tierra Él quiere que se Vea en nosotros Que fluya De nosotros Todo lo que es Celestial Aleluya Por eso siempre Vamos a darle A él Toda la gloria Por eso Es que hay que Nacer de nuevo Porque el que Nació de nuevo No confía En sí mismo Sino todo Lo confía En el Señor Y sabe que Todo lo que puede Brotar de nosotros No es nuestro Sino que viene De él Y por eso Le vamos a dar Siempre a él Toda la gloria Pongo aquí Mis notas Digo Yo me maravillo De ver Cómo comienza El apóstol Hablándoles Aquí a los corintios En el 4-7 Yo digo Que esa es La grandeza Del apóstol La grandeza De él Humillándose Comparándose Con vasija De barro Un hombre Con tanto conocimiento Pero ya había tenido Un encuentro personal Con Jesús Camino a Damasco Había tenido Ese encuentro personal Dice que todo Lo dio por basura Ya su conocimiento Sus aspiraciones De Sanedrín Y todas las cosas Que él quería Ser La daba Por basura Porque nació De nuevo Y ahora Quería que Todo lo que Podía fluir De él Era para darle La gloria Siempre Al Padre Para darle La gloria A Jesús Y tú y yo Para eso Estamos llamados Para darle Para darle a él Para darle A él siempre La gloria Dale otro Aplauso Aleluya Dice él Reconoce Que es una vasija De barro Frágil Débil Quebradiza Pero lo de gran valor Es el contenido Es el contenido Que está dentro De la vasija Aleluya En el En el verso 8 Dice Que el apóstol En el verso 8 De 2 Corintios 4 7 En el verso 8 Vamos a volver Al texto inicial Si para que no Nos perdamos En el 4 4 7 En el 4 8 Dice El apóstol Reconoce su condición Él dice Primero Que estamos Atribulados En todo Pero no estamos Angustiados Amén Y siempre Vamos a estar Atribulados Siempre van a haber Cosas Que nos van a querer Sacar De nuestra paz De nuestra tranquilidad Y de que podamos Servirle a Dios Sin ninguna Sin nada Que se entorpezca Pero dice Aunque haya Atribulaciones Pero no estoy Angustiado Pero por qué Por quien está Con nosotros Porque Cristo Ese es el tesoro Está en nosotros La vida de Dios Está en nosotros Dice Estoy en apuros Mas no desesperado En apuros Mas no desesperado Podemos estar en apuros Pero no nos desesperamos Perseguidos Pero no desamparados Aleluya Derribados Pero no destruidos Amén Y el apóstol Estaba diciendo esto Por todo lo que Le estaba pasando Porque a él le tocó Cárcel Apedreamiento Azotes Persecución Los mismos judíos Los mismos De su misma De su misma Religión Antes Los perseguían Y querían matarlos O sea que siempre Estuvo expuesto Al peligro Pero él dice No importa Que esté atribulado Pero no estoy angustiado Puedo estar en apuros Pero no estoy desesperado Puedo ser perseguido Pero no estoy desamparado Puedo ser derribado Pero no estoy destruido Aleluya Podemos caer al suelo Y el Señor Nos levantará Aleluya Aleluya Y él tenía La certeza De eso Por eso lo hablaba Estando en peligro De muerte En acecho En tantas cosas Que siempre Estuvieron a su alrededor Pero siempre Proseguía adelante Llevando el mensaje Y manifestando La vida de Jesús Porque eso fue Lo que el apóstol hizo Manifestar siempre La vida de Jesús Aleluya Y esto Digo yo acá No lo logra Por sus propias fuerzas Sino por el contenido Que lleva en su vasija Es el contenido Es a Cristo mismo Que está dentro de nosotros El que nos fortalece El que nos levanta El que nos ayuda El que no nos desampara El que cuando estamos caídos No nos deja caídos Nos levanta La misma vida de Dios A través del Hijo Es la que tenemos Tú y yo dentro Si Dios es por nosotros ¿Quién? Contra nosotros ¿Eh? Si Dios es por nosotros ¿Quién? Contra nosotros No hay nada No hay nada Que nos impida Mostrar Manifestar La vida del Hijo Porque Dios está Con nosotros Vamos a leer En Romanos 8.31 Romanos 8.31 Aleluya Aleluya ¿Qué pues diremos A esto? Dice el apóstol Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó Ni a su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él Todas las cosas? ¿Quién acusará A los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Aleluya ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Aleluya ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia Persecución o hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos muertos Todo el tiempo El que ha nacido de nuevo Está muriendo Continuamente Está muerto Hoy Mañana Pasado Mañana El mes que viene El año siguiente Todos los años Vamos a estar muriendo Porque Él murió Dice que uno murió Por todos Entonces todos morimos Pero para que Los que ahora vivimos Ya no vivamos Para nosotros Porque Él murió por todos Para que ahora vivamos Para Él Aleluya Pero tú y yo Tenemos que estar bien muertos Si no morimos Si no morimos A esta naturaleza Carnal Adánica No vamos a poder ver No vamos a poder entrar En el reino de los cielos Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Wow Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Aquel Que nos amó Aleluya Siempre atribuyéndoselo Todo a Él Por medio De Aquel Que nos amó Somos vencedores Por medio de Él No por nosotros Porque muchas veces decimos Somos vencedores Pero es en Cristo Que somos vencedores En Él En el que nos amó En el que se entregó En el que murió Aleluya Por lo cual Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Nada nos podrá Separar Del amor de Dios Ni tribulaciones Ni persecuciones Ni nada Que se levante Contra nosotros Porque el amor De Cristo Está en nosotros Pero que es necesario Que se manifieste A través De nosotros Aleluya Segunda de Corintios En el 7 Vamos a volver ahí Estamos regresando Porque ese es el tema Principal Segunda de Corintios 4-7 Vamos a ir entrando En el tema Que lo he definido Y lo he dicho Pero vamos a entrar En materia En el verso 10 Como le dije Es donde está El mensaje Vamos a ir directamente Ahí dice Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús Me llamó la atención Aquí que dice Siempre Llevando en el cuerpo Siempre No es ahora Ahorita O alguna vez Cuando yo quiera No Llevando en el cuerpo Siempre la muerte De Jesús O sea Nos está hablando De muerte Y muchas veces A los cristianos No nos gusta morir Porque tenemos Que morir al yo Tenemos que morir A la carne Con todos sus deseos Tenemos que convertirlo En criminal Como dice el pastor En criminal Matar la carne Cada día Tenemos que morir Cada día Y aquí dice Llevando en el cuerpo Siempre Siempre Y por además Dice Por todas partes Siempre Y por todas partes La muerte de Jesús Porque nosotros Vamos a llevar La muerte de Jesús Cuando morimos al yo Cuando morimos A la carne Y a los deseos Cuando morimos A la ira A la contienda A la vanagloria A la competencia A los celos A la codicia A todo lo que nos aparta De Dios De esa manera Que estamos muriendo Porque no es morir Por morir No, no, no Morir Para que se vea Cristo en nosotros Morir Para que se manifieste Jesús A través de nosotros Porque si no morimos A todas esas cosas Lo que se va a manifestar De nosotros Es nuestra naturaleza carnal El hombre adánico El hombre natural El hombre que no puede Ni quiere agradar A Dios Por eso es necesario Que nacer de nuevo Para poder buscar Todo lo de Dios Y para poder Aborrecer Todo lo que es De la carne Aleluya Llevando en el cuerpo Siempre Wow Por todas partes La muerte de Jesús Y si el apóstol Está diciendo eso Porque yo sé Que a él le tocó Estar muriendo Cada día Porque un hombre Que tenía tanto conocimiento Y tantas aspiraciones Tenía que estar bien muerto Para poder ahora venir En el nuevo nacimiento A aborrecer Todas esas cosas Y decir que la daba Por basura Porque si no estaba muerto Iba a seguir anhelando Por eso que muchas veces Nos cuesta tanto Que se logre el propósito En nuestras vidas ¿Por qué? Porque no queremos morir Queremos seguir Anhelando las cosas Viejas La vida anterior Estamos con un pieza Allá y otro acá Uno en la iglesia Y otro en el mundo Desean Quiero estar en la iglesia Y quiero agradar a Dios Pero no quiero dejar estas cosas Quiero seguir viviendo De la manera errónea Quiero seguir viviendo Como yo vivía antes No, porque Dios sabe Mentira Dios no sabe nada Hay que morir cada día Aleluya Hay que morir a la carne Hay que morir a la carne Para manifestar La vida de Jesús Aleluya Dice Siempre por todas partes La muerte de Jesús Pero Miren Hay una condición Que siempre Estemos muriendo Para que también La vida de Jesús Se manifieste Aleluya Y cuando leí ahí Ese texto Ahí esa parte Fue que yo dije El mensaje Wow Me dice que tengo que morir Pero para lograr algo Morir para que se manifieste La vida de Jesús En mí Si no muero Si no muero A lo carnal A lo adánico A lo natural Al hombre viejo Eso será lo que Se seguirá viendo en mí Si no muero Se seguirá viendo eso Pero si muero Se va a comenzar A ver a Jesús en mí Y entonces se va a comenzar A manifestar en mí La vida de Jesús Y es lo que queremos Alcanzar tú y yo Es lo que queremos Que el mundo vea Que mi hermano lo vea También conmigo Que si un día Por X razón o algo Hay un malentendido Que brote de nosotros Palabras de dulzura Palabras de amor Que no nos maltratemos Porque si lo que está vigente En nosotros es la carne Va a salir el indio Y va a salir el insulto Y alguna vez Hasta malas palabras salen Pero el hombre El hombre ya El hombre nacido de nuevo El hombre nuevo Va a venir con dulzura Con amor Perdóname hermano No quiero Esto que me pasó Esto que está pasando Entre nosotros Mira no fue mi intención No quería obstaculizarte En el parqueo Pero con palabras suaves Palabras dulces Y un abrazo Y se entiende Porque el otro Puede hacer que esté enojado Pero tú vienes Con palabras suaves Y eso va a ablandar la ira Y esa es la manera De manifestar a Jesús Porque muchísimas veces Vamos a ser provocados Algunas veces En la misma iglesia Por sencilleces Y tal vez tenemos Alguna preocupación Algo que nos preocupa No estoy trabajando Tengo que pagar biles Y que se yo Y hay cositas Pero si tú Si de ti Lo que se manifiesta Es la vida de Jesús Tú vas a ver Responderle al hermano Y tú le vas a responder Con dulzura En estos días Estaba en la tienda Y vi Una señora Que insultó A otro señor Que iba con un carro En los pasillos Y casi que la choca Y salió Esa señora Con una ira tremenda Y lo insultó Y el hombre De la manera que respondió Wow me ministró A mí Tiene que ser cristiano Yo no le pregunté Pero él le dijo Perdóneme Discúlpeme Yo tuve la culpa Así fui yo Yo dije wow Porque es raro Tú ves eso Cuando alguien te insulta Es un pleito Que se arma de una vez Sí Porque el otro Va a responder De la misma manera Pero qué lindo Cuando tú puedes responder De una manera afable Cuando tú te humillas Porque eso es humillarse Aunque quizás Lo estaba haciendo Inconscientemente No te dabas cuenta Pero tú dices Perdóname Qué lindo Así nos dice Dios A nosotros Hay que perdonar Tenemos que perdonarnos Los unos a los otros Porque cuando perdonamos Se manifiesta Jesús En nuestras vidas Aleluya Para que se manifieste En nuestros cuerpos Aleluya Yo quiero leerle Ese mismo texto Que lo encontré Lo tengo aquí En el teléfono Lo encontré En otra versión Que me gustó Ahí el verso 10 Y el 11 Porque el 11 dice Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a muerte Oye el apóstol Lo dice dos veces Siempre estamos Entregados a muerte Y me gusta Que él dice Nosotros que vivimos Y me ministra Eso que vivimos Porque antes Estábamos muertos Por ahora estamos vivos Porque Cristo No dio vida Pero se lo voy a leer En esta otra versión Dice el 7 Pero este tesoro Lo guardamos En vasijas de barro Para que conste Que su extraordinario valor Procede de Dios Y no de nosotros Nos acosan Por todas partes Pero no hasta el punto De abatirnos Estamos en apuros Pero sin llegar A ser presa De la desesperación Nos persiguen Pero no quedamos Abandonados Nos derriban Pero no consiguen Rematarnos Por todas partes Vamos reproduciendo En el cuerpo La muerte dolorosa De Jesús Aleluya Por todas partes Para que también En nuestro cuerpo Miren lo que dice aquí Resplandezca La vida de Jesús Me gustó eso Porque aquí dice Para que se manifieste Pero aquí dice Para que resplandezca O sea llevo La muerte de Jesús Por todas partes Siempre Para que resplandezca La vida de Jesús Wow Tú y yo somos luz Tú y yo somos luz Y en medio de las tinieblas Tenemos que resplandecer Pero cuando se manifiesta Jesús en nosotros Vamos a ser luz Donde tú y yo llegamos Va a haber paz Va a haber gozo Va a haber amor Va a haber paciencia Va a haber venilidad Va a haber bondad Porque son los frutos Del Espíritu Esa es la luz Que tiene que resplandecer En nosotros Esa es la luz Que debe ser manifestada En nosotros Esa es la vida de Jesús Que debe ser manifestada A través de cada uno De nosotros Aleluya Que el Señor nos ayude A poder lograrlo Que donde tú y yo lleguemos Todos nosotros lleguemos Seamos luz En medio de las tinieblas El mundo está perdido En las tinieblas Y va de mal en peor Pero cuando llegue Un hijo de Dios Un hijo genuino Un nacido de nuevo Uno que tiene a Cristo En su corazón Y que manifiesta La vida de Jesús Se va a ver Jesús Y tú vas a traer paz En tus amigos En tus familiares En los que te rodean Tú le vas a dar la paz Y tú vas a traer la luz Y tú vas a traer bendición Y tú vas a traer Todo lo que viene En este paquete En este tesoro Que está escondido En nosotros Aleluya Cuánto lo desean eso Cuánto lo quieren lograr Que Dios nos ayude A lograrlo Aleluya Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes La vida de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros corazones Y esa palabra Cuando dice Para que también La vida de Jesús La palabra vida Ahí No es vida Biológica Esa palabra vida Es la vida Zoe En el griego Significa Zoe Que es la misma Vida de Dios Esa es la vida Que tú y yo Tenemos dentro Ese es el tesoro Que está guardado En estas vasijas De barro La misma vida De Dios Es el Zoe De Dios Aleluya En Juan 12 24 Dice Jesús De cierto De cierto Digo Que si el grano De trigo No cae En la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Si muere Lleva mucho fruto Aleluya Por eso Que nos toca morir Y por eso Es necesario morir Porque tú y yo Tenemos que llevar fruto No es solamente Lo que Dios Quiere ver en nosotros Es fruto No hay dones Son importantes Los dones Pero más que dones Dios quiere ver fruto Fruto Que es el fruto Del Espíritu Ese es el fruto Que Dios Quiere ver En cada uno De nosotros Por eso el grano Tiene que caer En la tierra Y morir Y tú y yo También tenemos Que morir Pero al morir Recibimos la vida De Dios Recibimos la vida Zoe Que es la vida Eterna La vida plena La vida abundante La vida que Dios Nos dio En el nuevo nacimiento Aleluya Aleluya Dale un aplauso Morir a todas Las sobras De la carne Pleitos Iras Contienda Celos Envidia Disensiones Orgías Herejías Homicidios Idolatría Hechicería Y oiga Y dice mi Biblia Yo no sé Si la de ustedes Dicen lo mismo Pero dice mi Biblia Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De los cielos Wow Eso me dio miedo Que Dios nos ayude Porque la salvación La tenemos segura En Jesús Pues mire lo que dice Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De los cielos Que el Señor Nos ayude Nos dio salvación Pero hay que nacer De nuevo Hay que morir Hay que sacar De nosotros Toda esa basura Para que verdaderamente Se vea la nueva vida Para que verdaderamente Se manifieste la vida Que está en nosotros Porque que está en nosotros Si nacimos de nuevo Ya está en nosotros Pero tiene que manifestarse Tiene que verse Aleluya La vida cristiana Es un continuo morir ¿Cuántos lo creen eso? Amén Entonces mire Aunque usted patalea Aunque brinque Aunque haga lo que sea Aunque se oponga Hay que morir Usted sabe que por ejemplo Cuando llevaban los animales Al altar Para matarlo Mire eso Esas ovejitas pataleaban Y había que amarrarle bien Las patas Porque si no Le daban una patada Al que estaba ahí Haciendo la ofrenda Al sacerdote Pero nosotros Nosotros Si hemos nacido de nuevo Vamos a morir Voluntariamente No vamos a estar Entorpeciéndole a Dios La obra que quiere Perfeccionar en nosotros Porque es para Nuestra conveniencia Dios quiere Que mostremos su vida Que manifestemos La vida de su hijo Que es la misma vida de él Y por eso nos está diciendo Vicente Tú tienes que morir Sigue muriendo Sigue muriendo Tú todavía estás Medio vivo En tal cosa Sí Porque el Espíritu Santo Nos lo dice Mira Tú tienes que matar Estos deseos O estas cositas Todavía Sigue muriendo No te me quede ahí Todavía tú estás vivo Todavía veo Que hay cosas Cosas de la vieja vida En ti Entonces vamos a decirle Señor Esme aquí Ya termina Completa la obra Mátame completo Pero para servirte a ti Para ser agradable Para ti Para poder manifestarte a ti Para poder mostrar La vida tuya Señor Ese es Nuestro propósito Y queremos Alcanzarlo Queremos lograrlo Que nos ayude A que se manifieste A través de nosotros Aleluya Que bueno Es nuestro Dios En Gálatas 2.20 Dice el apóstol Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y eso tenemos que Decirlo tú y yo A diario A diario Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Aleluya Wow El día que podamos Decir eso Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Aleluya Wow Lo que vivo En la carne Todavía Lo vivo En la fe Del Hijo de Dios Lo vivo Confiando Lo vivo Confiando Que fui Justificado Y que ya Esta batalla Fue ganada Que no es Con mi fuerza Si no es Con la fuerza De Él Por eso El apóstol Le da siempre A Él Le atribuye Todo Es Él Con la excelencia Del poder De Dios En vasijas De barro Pero es con El poder De Dios Que vamos A vencer Y por eso Vamos a decir Que estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Pero es Él En nosotros Ayudándonos No es con mis Fuerzas Ni sintiéndome Seguro Sino porque Él está Conmigo Porque Él Está Como vasija Como tesoro Dentro de mi Vasija Aleluya Si estás Dispuesto A asumir La vida De Cristo Tienes que Estar también Dispuesto A asumir Sus riesgos Y todos Queremos Esa vida No es que Porque ya la Tenemos Yo estoy diciendo Que todos La creen Pero ya la Tenemos El día Que nacimos De nuevo Recibimos Esa vida Recibimos La vida Soy Y si quiere Vivir Con Cristo Tiene que Estar dispuesto A morir Con Él Aleluya Y todos Queremos Vivir Con Cristo No Todos Queremos Vivir Con Cristo Pues tenemos Que estar Dispuesto A morir Con Él Dile a tu Hermano Que no hay Gloria Sin cruz Aleluya No hay Gloria Sin cruz No hay Corona Sin muerte Dice Dice que Jesús Por el gozo Puesto Delante De Él Sufrió La cruz Y menospreció El oprobio Y la vergüenza Y por eso Fue a la cruz Porque Él Quería llevar Muchos hijos A la gloria Y esa fue Esa fue Su renuncia A todo Él renunció A todo Por eso Porque el Padre Le mandó A cumplir Con ese propósito Y esa fue Su muerte Y fue No muerte Solamente En lo espiritual No muerte Física Porque fue A la muerte Física Por ti Por mí Como hombre Murió Por ti Por mí Para ahora Darnos vida A nosotros Pero para que Esa vida Que Él Nos Dios Se vea Se manifieste En nosotros Así que tú Y yo Tenemos Tenemos Esa obligación Yo digo Como nacidos De Dios Mostrar Lo que hay En nosotros Mostrar La vida Que está En nosotros Dale otro Aplauso Aleluya Aleluya En el verso 11 En el 4 En el 2 Corintios 4 11 Dice Que es la misma Es la repetición Del 10 casi Pero tiene algo Algo más Que dice Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a muerte Y sigue hablando De la muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne mortal Pero déjame leerlo aquí Porque me gustó más Como lo dice aquí El 11 Dice En efecto Mientras vivimos Estamos de continuo En trance de muerte Por causa de Jesús Para que a través De nuestra naturaleza mortal Oye lo que dice A través de nuestra Naturaleza mortal Se haga manifiesta La vida de Jesús Oye A través de nuestra Naturaleza mortal De esto De esta carne Esta es nuestra Naturaleza mortal Este cuerpo Que está dañado Que está viciado Este viejo hombre Esta carne A través de este Se manifiesta La vida de Jesús Eso es lo que quiere decir Que de lo que brote De esta naturaleza carnal De esta naturaleza adánica De esta naturaleza Que no quiere Ni puede agradar Agradar a Dios Pero que ahora Viviendo en la vida De Dios El Espíritu La va a someter Para que se vea Lo de Dios En esta carne Que en ti y en mí Lo que brote Sea lo de Dios Siempre se manifiesta Lo de Jesús Eso es lo que el apóstol Quiere decir Que se manifieste En esta carne Que no fluya La carne Que no salga Lo adánico Que no salga Lo que no es agradable A Dios Sino lo que brote De nosotros La vida que está En nosotros La vida de Jesús Que está en nosotros No sé si me están Entendiendo Aleluya Pero eso es Eso es lo que quiero Hacer hincapié Que se manifieste En nosotros Esa vida Que ya está en nosotros Vamos a leer En Juan 5 Juan 5 Del 19 al 26 Aleluya ¿Cuántos están recibiendo La Palabra de Dios? Aleluya ¿Y cuántos quieren manifestar A Jesús? Amén Juan 5 Del 19 al 26 Dice Respondió Entonces Jesús Y les dijo De cierto De cierto Os digo No puede el hijo Hacer nada Por sí mismo Sino lo que ver Hacer al Padre Que lindo El hijo siempre Estaba manifestando Lo del Padre Nada lo hacía Por él mismo Sino todo Lo manifestaba Por el Padre Porque todo Lo que el Padre Hace También lo hace El hijo Igualmente Aleluya El hijo Y el Padre Una misma cosa Eran Dice Porque el Padre Ama al Hijo Y le muestra Todas las cosas Que Él hace Y mayores obras Que esta Les mostrará De modo que Vosotros Os maravilléis Aleluya Todo lo que Hacía el Padre Era lo que El hijo Hacía Las obras Del Padre Lo que Hablaba El Padre Aleluya Pero oigan Lo que dice El 21 Que ese versículo Me Me penetró A mi profundo Dice Porque como El Padre Levanta A los muertos Y les Da vida Así También el hijo A los que Quiere Da vida Aleluya Lo voy a leer Otra vez Para que lo Entiendan Porque Como el Padre Levanta A los muertos Oye Y es verdad Porque nos Levantó A nosotros Nos levantó A nosotros Que estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Bien muertos Y cuando Les recuerdo Que el apóstol Cuando habla De la palabra Muerte Es algo Muerto Ya que tiene Tres días Y no se ha enterrado Algo apestoso Feo Ya que Ni siquiera Mencionarlo Debiéramos Pero esa era La condición En que estamos Y dice El Padre Levanta A los muertos Nos levantó A nosotros Y les da Vida Y nos dio Vida Y no es Vida Natural Vida Biológica Sino es La vida De Dios La palabra Vida Es la palabra Zoe También Esa es la vida Que nos dio La vida Del hijo Y por eso Es que yo estoy Predicando Y estoy hablando De que esa vida Que ya el Padre No las dio No la dio Se manifieste Se manifieste Se pueda ver Porque si está En mí Ese tesoro Dentro de esta vasija Y no se manifiesta Es como si no estuviera Porque si la gente No puede verla Si lo que me rodea No puede verla Si mi compañero De trabajo Si mi esposa Mi esposo No puede verla Porque alguna Si la esposa Cuando estamos Vamos a decir En desacuerdo Que brota De nosotros Porque si Si la vida Está en mí Y yo quiero Manifestar Esa vida Bueno Pues si la esposa Me dice algo Que no me agrada De que manera Voy a responderle O de que manera Me responde Ella a mí También Que se manifiesta En mí Porque es ahí Que se va a ver Ah tú en la iglesia Eres un santo Por aquí Eres un demonio Se pueden decir Uno al otro La esposa Al esposo O la esposa Al esposo Ah si en la iglesia Tú estás levantando Los brazos Eres un santo Y aquí Mira No, 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 no Es ahí Que tenemos que manifestar La vida de Dios Porque no se trata De que vamos a ser Perfectos Aleluya Dale el aplauso Vamos Como matrimonio Vamos a tener diferencias Y algunas veces Puede haber una discusión Un desacuerdo Medio acalorado ¿No? Entonces me recuerdo El pastor Manolo Lo que decía Que hacía Hacer un buche de agua ¿Se acuerdan? Y ya Usted no hablaba No decía nada Usted estaba callado Loco por explotar La carne ¿No? Pero Lo que debe manifestarse En nosotros Es la vida de Jesús Ahí A decirle Mi amor Está bien Quizás tú no estás De acuerdo Y le dices Está bien Me rindo Tranquila ya Para no Tú sabes Porque en verdad La carne quiere salir Porque si te contestas Si te hablan De una manera Áspera Hay que controlar La carne Entonces ahí Debe manifestarse La vida de Jesús No sé Este pasaje Donde Jesús Está Creo que era Frente a Pilato Que vino uno Y le dio Una bofetada Y Jesús Muy tranquilo Le dijo ¿Por qué me pegas? Wow ¿Qué respuesta? Estaba manifestando La vida de Dios La vida de su Padre Como su Padre Hablaría Y así nos toca Esa es la muerte Esa es la muerte Que nos toca a nosotros Cuando somos ofendidos Cuando somos maltratados Cuando somos vituperados ¿Qué fluye de nosotros? ¿Qué sale de nosotros? ¿Qué se manifiesta de nosotros? ¿Se manifiesta la carne? ¿Este cuerpo Este cuerpo carnal ¿O se manifiesta La vida Zoe Que ya está en nosotros? Déjala que se manifieste Deja que se manifieste La vida Zoe Deja que se manifieste La vida de Jesús Deja que se manifieste En todo tiempo Que todo el mundo Pueda verla Que todo el mundo Pueda recibirla Que digan Este hombre está hecho ¿De qué está hecho? Porque mira Como responde No, no, no No es que estamos Hechos de ninguna cosa Es que ahora está La vida de Dios En nosotros Y ahora nosotros Queremos agradar a Dios Y ahora nosotros Queremos manifestar Lo que es de Dios Y como decía el apóstol No es con mi fuerza Sino con el poder de Dios Que está en mí Que está en la vacía Aleluya Entonces pero miren Lo más lindo De este texto De ahí del 21 ¿Qué dice? Dice que El Padre levanta A los muertos Y les da vida Así también elijo A los que quiere Da vida Aleluya A los que quiere Da vida Él quiso darnos Vida mía A ti A Él le plujo Para Él fue grato Fue agradable Darnos su vida Y de qué manera La dio entregándose Muriendo Pero sabía Que Él muriendo Nos estaba dando Vida a nosotros Pero es por eso Que tú y yo Esa vida Tiene que ser manifestada Tiene que ser Dada a conocer Porque si está En nosotros Que ya está Cuando nacimos De nuevo Y no se manifiesta Es como si no estuviera Elijo a los que quiere Dar vida Aleluya Tú y yo Somos bienaventurados Somos privilegiados Que Él Quiso darnos vida Y hay mucho Que Él quiere darle vida Pero no oyen Pero gracias Que el Espíritu Santo Puso en nosotros El querer Como el hacer Y nos dio Nos abrió Estos oídos Y los ojos Del entendimiento Para poder Querer recibir Esa vida Que Él nos estaba dando Esto es maravilloso Es la vida de Dios Que está en nosotros Aleluya Y esa es la vida Que se tiene que ver En nosotros Que se tiene que manifestar En nosotros Aleluya Dice el 22 Porque el Padre A nadie juzga Si no Que todo el juicio Da al Hijo Para que todos Honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre Que le envió Y el 24 Dice Jesús De cierto De cierto os digo El que oye Mi palabra El que obedece Mi palabra Y crea El que me dio Tiene vida eterna Tiene vida eterna Y esa misma palabra Tiene vida eterna La vida es la misma vida Soy La misma vida de Dios La tenemos ya con nosotros Y no vendrá Condenación Mas ha pasado De muerte a vida Y el 25 dice De cierto De cierto Os digo Viene la hora Y ahora es Cuando los muertos Wow Oirán la voz Del Hijo de Dios Y los que la oyeran Vivirán Aleluya Vamos a darle un aplauso Al Señor Y vamos a darle gracias Porque oímos La voz de Dios Porque tú y yo Estábamos muertos Tú y yo Estábamos muertos Bien muertos Y el Hijo Quiso darnos Su vida El Hijo Quiso darnos Su vida Que no nos costó Nada a nosotros Porque fue por gracia Pero a Él Le costó Su propia vida Pero Él Lo quiso Lo quiso Fue por amor Fue por amor Él se entregó Cuando el Padre Dijo ¿Quién va a ir A salvar A esos cabezones? El Hijo dijo Yo voy voluntariamente Padre Toma mi cuerpo Yo iré Yo iré Para darle vida A ellos Aleluya Y el 26 Perdón Dice Porque como el Padre Tiene vida En sí mismo Así también Ha dado al Hijo El tener vida En sí mismo O sea El Hijo Tiene la misma Vida del Padre Y el Hijo Quiso darnos Esa vida O sea Porque Él tiene vida En sí mismo Dice que El Padre Y el Hijo Son una misma Cosa Él es la imagen Misma De su sustancia Hablando de Dios El Hijo Es la imagen Misma De la sustancia De Dios Lo que hace Dios Lo hace el Hijo Porque el Padre Le ha dado Toda autoridad Entonces El Hijo Nos dio La vida Del Padre Porque él Tenía vida En sí mismo Y tenía la autoridad Para darnos Su vida Y nos la dio Y la tenemos Vamos a manifestar Vamos a manifestarla Es necesario Que se manifieste Aleluya Es necesario Que se manifieste Esa palabra Manifestar Cuando dice Para que se manifieste Para que también Se manifieste La vida del Hijo Esa palabra Manifiesta O manifestar Es la palabra Fanero Fanero Terminado en Do Fanero En el Griego Y esa palabra Oigan lo que significa Hacer manifiesto Demostrar Poner en evidencia Aleluya Mostrar Hacer visible Que todo el mundo Pueda ver No porque cantamos Corito No porque decimos Aleluya Sino porque se vea Que vivimos Que la vida de Dios Se ve en nuestras vidas Que la vida de Dios Se manifieste En nuestras vidas Que la vida de Dios Es visible Podemos mostrarla Podemos manifestarla Podemos evidenciarla Este es un hijo de Dios Míralo como Como camina Míralo como se comporta Míralo como trata Su esposa Míralo como trata Su hermano Mírala como trata Su hijo Mira como trata Su compañero de trabajo Se puede manifestar Se puede evidenciar No es porque yo digo Aleluya Porque yo digo Jesús te ama Es lindo Todo eso es lindo Acompañado De mostrar esa vida De evidenciar esa vida Dice Es hacer visible Dar a conocer Aleluya Dar a conocer Hacer aparente Mostrarse Abiertamente Aleluya Mostrarnos abiertamente Sin nada que esconder Tales como somos Porque sabemos Que si Como dice el apóstol Estamos en vasijas De barro Somos vasijas De barro Y el depósito Que hay en nosotros Es lo grande Pero somos vasijas De barro Y reconocemos Nuestra debilidad Y nuestra fragilidad Y que somos quebradizos Pero reconocemos Que tenemos la vida De Dios en nosotros Y estas vasijas De barro Van a poder Proyectar Van a poder Resplandecer Para mostrar La vida Para manifestar La vida de Jesús Aleluya Que se nos quede eso Manifestemos La vida de Jesús Aleluya Dale otro aplauso A nuestro Dios Aleluya Jesús Jesús Todo el tiempo Manifestó La vida del Padre Todo el tiempo Nunca actuó Por sí mismo Todo Era representando Al Padre Tengo una serie De cosas Aquí dice Por ejemplo En el 1 Habló Lo que oyó Decir al Padre Pero al hablar Lo que oyó Decir al Padre Está manifestando La vida del Padre Saber Que no era independiente Que él dependía Del Padre Y que todo Lo que salía De su boca Era porque El Padre Lo había hablado Porque venía Del Padre Y él manifestaba Todo lo del Padre Yo estoy aquí Predicando Y hablando Esto no es mío Es lo del Padre Que el Hijo Nos lo está revelando Aquí en este caso El Apóstolo Nos lo está revelando Pero yo no vengo A atribuírmelo a mí Como que son palabras mías Son palabras de él Yo soy el instrumento La vasija de barro Que está manifestando Esta palabra Entonces la gloria Sea para él Siempre Aleluya Hizo las obras Del Padre Número dos Obedeció al Padre Hasta la muerte Y muerte de cruz Manifestó al Padre Obedeciendo Si somos obedientes Vamos a manifestar A Cristo Porque fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz El número dos Que dice Hizo las obras Del Padre Porque Nicodemos Dijo que él venía De Dios Porque las obras Que vio Que él hacía No eran de un hombre Terrenal Cuántos habían Cuántos rabinos Y cuántos maestros En ese tiempo Reconocidos Y él dijo No, no, no Es que lo que Lo que sale Las obras Las obras que tú haces No se ven Acá en la tierra Esto no es de aquí Eso tiene que venir De Dios Aún si en un fariseo Que no creían Que Jesús Era el Mesías Pero lo reconoció Porque las obras Que él hacía Venían del Padre Y si venían del Padre Estaban manifestando La vida del Padre Y si tú y yo Manifestamos las obras Que Jesús hizo Le vamos a estar Manifestando su vida Aleluya Vino a ser La voluntad Del Padre También De esa manera Haciendo la voluntad Del Padre Estaba manifestando Que él Estaba aquí Para hacer Solamente su voluntad Y tú y yo Estamos para hacer La voluntad del Hijo Para manifestar La voluntad del Hijo En nuestras vidas Vino a dar a conocer Al Padre Como le dijo a Felipe Que Felipe le dijo Muéstranos al Padre Y nos basta Y él le dijo Felipe tanto Que estás conmigo Y no No sabes que yo soy el Padre El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y él no lo dijo Para enorgullecir Si no porque era verdad Si tú me has visto a mí Tú estás viendo Todo lo que es el Padre Porque yo no hablo Otra cosa Si no es lo que Habla el Padre Yo no hago otras obras Si no son las del Padre Entonces no soy yo Es el Padre en mí Y qué lindo Que nosotros también Puedan decir Wow La verdad que Esto yo no sé Ellos dicen que son cristianos Pero la verdad que Mira como viven Mira como se comportan Aquí en el vecindario Nadie puede decir de ellos Cómo se comportan Respetan a los vecinos No se le parquean En el driveway No están peleando Por tonterías Siempre están buscando mediar Es la vida de Jesús Esa es la vida Que queremos mostrar Esa es la vida Que debemos manifestar Aleluya Toda gloria Se la dio al Padre Toda gloria Nunca se lo atribuyó Para él Toda gloria Siempre para el Padre Eso es manifestar La vida del Padre Vino a traer El reino de los cielos A la tierra No solamente vino A darnos salvación También vino a traer El reino de los cielos Y de esa manera Estaba manifestando El reino de los cielos La vida eterna El Padre y yo Una misma cosa somos Le dijo a Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Aleluya Wow Ese día que nosotros Podamos decir El que me ha visto a mí Ha visto al Hijo Aleluya Que Dios nos ayude Que nos ayude A matar esta carne Para que no nos haga pasar Tanta vergüenza Él es la imagen misma De su sustancia Aleluya Todas estas cosas Nos hacen ver Que Él manifestó Siempre al Padre Vamos a leer En Primera de Juan Del 1 al 4 Primera de Juan Del 1 al 4 Primera de Juan 1 Del 1 al 4 Dice el apóstol Lo que era desde el principio Oigan Miren que hermoso Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Aleluya Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Wow Voy a repetir Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Está hablando de Jesús Todo lo manifestó Todo lo manifestó Dice porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y aquí cuando habla de vida Es la misma vida Que estamos hablando La misma vida Zoe Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba Con el Padre Y se nos manifestó Aleluya La vida estaba Con el Padre Pero se nos manifestó En el Hijo Lo que hemos visto Y oído Wow Eso es lo que le hace Falta en este tiempo A nosotros Que sea Que sea visto Y oído Lo que se oiga Y se vea En nosotros Que se pueda palpar Que puedan dar testimonio De lo que sale De nosotros Dice porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Y testificamos Y os anunciamos La vida eterna La cual estaba Con el Padre Y se nos manifestó Aleluya Lo que hemos visto Y oído Eso os anunciamos Y así podemos Tú y yo decir Lo que hemos visto Y oído En el Hijo Eso os anunciamos Lo que hemos visto Y oído En el Hijo Es lo que queremos Manifestar Lo que hemos visto Y oído Del Hijo Es lo que queremos Dar a conocer Es lo que queremos Que sea visible Aleluya Eso es lo que queremos Mostrar Aleluya Lo que hemos visto Y oído Esto anunciamos Para que también Vosotros Tengáis comunión Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas Os escribimos Para que vuestro gozo Se ha cumplido Y en el Do Hay cuando dice Porque la vida Fue manifestada Y la hemos visto Fue manifestada La misma palabra Aquí fanero Porque la vida Fue manifestada Fue dada a conocer La del Padre Del Hijo Por eso Por eso Nosotros Por eso Conocemos al Padre Por el Hijo Porque el vivió Como el Hijo Y se dio a conocer Y todo lo que hizo Fue lo que era del Padre Entonces nosotros Podemos decir Que conocemos al Padre Porque el Hijo Lo manifestó El Hijo Lo hizo visible Lo hizo palpable Aleluya Dale un aplauso Aleluya Aleluya Juan 17 Del 5 al 11 Y estoy terminando Para que no se me cansen Aleluya Juan 17 Del 5 al 11 Manifestar La vida del Hijo Manifestar La vida de Jesús Dice Ahora pues Padre Glorifícame Tú al lado Tuyo Con aquella Gloria Que tuve contigo Antes que el mundo Fuese Entonces mire Lo que dice Jesús He manifestado Tu nombre He dado a conocer Tu nombre He hecho Visible Tu nombre He manifestado He dado a conocer He mostrado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me lo diste Y han guardado Tu palabra Aleluya Él no manifestó El nombre Del Padre A nosotros A todos Él lo manifestó Ahora han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Porque las palabras Que me diste Les he dado Wow No le he dado Otra cosa Les he dado Las mismas palabras Que tú me diste Y eso nos toca A nosotros Dar las mismas palabras Que hemos recibido De Jesús Y ellos Las recibieron Aleluya Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti Wow Por eso nosotros Podemos decir Con certeza Que salió de Él Porque lo que nos habló Fue lo de Él Sus obras Todo manifestó Todo lo de Él La vida de Él Aleluya Y han creído Que tú me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo mío Y es ideoglorificado En ello Y el once Ya no estoy en el mundo Mas estos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos A nosotros En tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Aleluya Que lindo El mismo mensaje Como tú y yo Somos una misma cosa Como yo muestro Yo manifiesto tu vida Que ellos también Que ellos se amen Que sean uno Entre ellos Pero que ellos también Manifiesten la vida del Hijo Para que puedan Manifestar Que yo soy real Que yo vivo Y que el mundo Pueda ver Que esa religión Como dicen ellos El cristianismo Es real Porque hay hombres Y mujeres Que están manifestando La vida Y si no están Van a manifestar La vida de Jesús Porque ese es nuestro propósito Manifestar La vida De Jesús Aleluya Vamos a leer Otro texto Donde habla De manifestar Primera de Juan 3 Primera de Juan 3 Del 9 al 11 ¿Cuántos están dispuestos A manifestar La vida de Jesús? De veras Yo quiero verla Yo quiero verla Y yo también Quiero que vean en mí Que estoy manifestando La vida de Jesús Porque queremos verla Queremos ver Queremos ver esa iglesia Esa iglesia Nacida de nuevo Esa iglesia Que ha entendido Primera de Juan 3 Del 9 al 11 Todo aquel Que es nacido De Dios No practica El pecado Porque la simiente De Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido De Dios En esto Se manifiestan La misma palabra Fanero En esto Se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos Del diablo Ay santo En esto Se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos Del diablo Todo aquel Que no hace justicia Y que no ama A su hermano No es de Dios Aleluya Hay que tener cuidado Que es lo que se manifiesta De nosotros Si es la vida de Dios O es la vida del otro Que Dios nos ayude Dice porque El que no hace justicia Y que no ama A su hermano No es de Dios No está manifestando La vida de Dios Entonces Vamos a hacer justicia Vamos a amarnos Los unos a los otros Para que se manifiestan Manifiesten de esa manera La vida de Dios Aleluya Porque este es el mensaje Que habéis oído Desde el principio Que nos amemos Unos a los otros Amén Y cuando nos amamos Unos a otros Estamos manifestando La vida de Jesús Cuando nos amamos Unos a otros No tenemos que dar Más mensaje Porque están viendo Se está manifestando Ya las palabras Sobran Porque se está manifestando El amor En cada uno de nosotros Y a través de nosotros Entonces de esa manera Estamos manifestando La vida de Jesús Tengo unas cuantas preguntas Que me hice Para mí mismo Y para todos nosotros Y digo así ¿Quién se manifiesta En tus relaciones? Con nuestros hermanos ¿Quién se manifiesta En las relaciones Con nuestros hermanos? Con nuestras esposas O esposos ¿Quién se manifiesta En nuestras relaciones Con nuestros hijos? ¿Quién se manifiesta En nuestras relaciones Con los compañeros de trabajo? ¿Quién se manifiesta Con los inconversos? ¿Quién se manifiesta Con las autoridades? ¿Cómo reaccionamos Ante la provocación? ¿Qué se manifiesta Cuando somos provocados? ¿Qué se manifiesta Ante la ofensa? Cuando nos ofenden ¿Qué se manifiesta De nosotros? ¿Qué hacemos Ante la necesidad De los demás hermanos? ¿Qué se manifiesta? ¿Se manifiesta Compasión, misericordia O nos hacemos Los desentendidos? ¿Puedes perdonar A tu hermano? ¿Qué se manifiesta Cuando tienes que perdonar A tu hermano? ¿Amas al que te aborrece? ¿Qué se manifiesta? Nuestros amigos Quieren ver Más que oír Nuestros vecinos Quieren ver a Cristo En ti Y en mí Todo el mundo Todas las personas Quieren ver Que se manifiesta Jesús En nosotros Y para terminar Le quiero contar Una Un testimonio Que leí No lo pude encontrar Lo tenía en un libro Pero lo tengo En mi memoria Un testimonio Que leí Que sucedió En la India Eran unos Evangelistas Unos misioneros Que van Siempre a la India Entonces En una aldea Pobre Una aldea Pequeña De poca gente No sé cuántos Era Que vivían Pero no era Una aldea grande De gente humilde Ellos comenzaron A hablar de Jesús Fueron a llevar El evangelio De Jesús Evangelizando Esa parte Que necesita Tanto Ellos que tienen Tantos dioses Y comenzaron A hablar de Jesús Y en una de las Casas donde fueron Dice Que la persona Que estaba oyendo Dice Cuando le están hablando Diciendo quién era Jesús Cómo Cómo se movía Jesús Cómo se manifestaba Cómo amaba Cómo era humilde Cómo era manso Que solamente Se veía amor en él Y todos los Atributos de Jesús Que ellos estaban Resaltando Le dice uno De los De los Moradores De esa zona Oh pero yo lo conozco Hace mucho tiempo Que yo lo conozco Y el evangelista Se sorprende Sí Tú lo Sí Sí Yo lo conozco Yo sé quién es Yo sé dónde él vive Él vive aquí Como a tres cuadras De esta aldea No está muy lejos Si usted quiere Yo lo llevo allá Para que lo vean Yo sé Quién es Jesús Yo sé quién es Él Y ellos Cómo tú sabes Sí yo sé Y él dice Porque todo lo que Estaban hablando Ese hombre Lo estaba manifestando Era un cristiano Era un nacido De nuevo Era un hombre Que estaba manifestando La vida que había Recibido de Jesús Y este inconverso Que no sabía Nunca había oído Hablar de Jesús Dijo yo le conozco Yo sé dónde él está Él vive Él está aquí Cercano Vamos a visitarle Y ese es el mensaje Que Dios quiere Contigo y conmigo Que tú y yo Seamos ese aldeano Ese aldeano Que cuando nos vean Dicen Wow Yo veo a Jesús Se manifiesta La vida de Jesús En Él En ellos De la manera que hablan De la manera que se comportan Cómo viven Cómo se tratan Cómo se mueven En la sociedad Cómo están Sus relaciones Entre hermanos Cómo ellos Verdaderamente viven Es Jesús Que se manifiesta En ellos Y eso es lo que El mundo quiere ver El mundo está cansado Quizás De muchas predicaciones Porque esta predicación No es para el mundo Esta predicación Es para nosotros Que estamos en el mundo Pero que no somos Del mundo Aleluya Esta predicación Es para nosotros Porque es tiempo ya Es necesario ya Que se manifieste La vida de Jesús En nosotros Aleluya Que el Señor Nos ayude Como Dijo Me trae la memoria Y el Espíritu El Pastor Piccolo No sé si fue La segunda o tercera Predica que dijo Que la gloria postrera De esta casa Va a ser mayor Que la primera No sé si se acuerdan Que él lo dijo Verdad Que la gloria postrera De esta casa Va a ser mayor Que la primera Y yo lo creo Y sabe por qué Yo lo creo Porque se va a comenzar A manifestar La vida de Jesús En cada uno De nosotros Y cuando comience A manifestarse La vida de Jesús La casa Se llenará De gloria Y todo lo que veremos Será aquí A Jesús Reinando Porque él es el centro Él es el todo De nuestras vidas Pero él quiere Que tú y yo Que somos la iglesia Manifestemos su vida Que la mostremos Que la demos A conocer Que sea visible Que sea aparente Abiertamente Mostremos La vida de Jesús Padre ayúdanos Queremos manifestar La vida de Jesús Porque como nos hablaste Señor Como dice tu palabra Ya su vida Él nos la dio Porque él quiso Darnosla Ya está en nosotros Ya hemos nacido De nuevo Vamos a manifestarla Vamos a darla Conocer Vamos a que A que todos Puedan ver Que Cristo es Nuestro Rey Que Cristo vive En nuestros corazones Que Él mora En nosotros Que Él es que rige Nuestras vidas Porque a través De nosotros Vamos a manifestar Su gloria Y vamos a manifestar Todo lo que es De Él Padre yo te ruego Que nos ayudes Señor Porque no es una utopía Padre Queremos alcanzarlo Queremos lograrlo Señor No queremos pasar El tiempo Jugando al cristianismo Queremos mostrar Esa vida Queremos que se manifieste En nosotros Porque ya está Padre A Ti te damos Toda la gloria Toda la honra Todo el reconocimiento Porque solamente Tú eres digno Y solamente En Ti está El poder Señor Y Tú Siendo nosotros Vasijas de barro Ha depositado En nosotros Tan gran tesoro Un tesoro Inigualable Un tesoro No comparado Con ningún tesoro De la tierra Porque el tesoro Tuyo vino del cielo Y vino a morar En nuestros corazones Y ahora está En nosotros En nuestros corazones Pero quiere salir Quiere manifestarse Quiere mostrarse Para darse a conocer Gracias te doy Padre Por Tu Palabra Y ayúdanos A poder vivirla Y que cada uno Pueda manifestar Tu vida En el nombre De Jesús Amén Y amén Dale el aplauso Grande al Señor Este ha sido Su programa Voz de restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!